Me siento. Me siento sospechoso frente a ti. Eso es. Che, Peli, ¿ya le dijiste a tu madre que vas al taller de teatro? No. ¿Y te gustaría actuar? No, me gusta el fútbol. Promete que le gustó el teatro. Cortala, che. Escuchame, vos sabés que tengo una amiga que está por hacer una película y anda buscando a un pibe de tu edad. Yo siento que te está buscando a vos. ¿Qué buscabas en mi cuarto? Yo conocí a tu papá. Eras muy buen actor. Por favor, enciendan todo. Ahora entiendo por qué repitió. Mi amiga quiere que hagas como una especie de casting. Tendrías que ir a Montevideo. Imposible. Que no. Pero yo sé que nos vemos en el final. Miedo a la caminata. Miedo a la laguna. Miedo a la noche. Miedo al día. Miedo al sol. Miedo al miedo. No te soporto más. ¿Por qué me llamas por mi nombre? ¿Y cómo quieres que te diga? Soy tu abuela. Yo necesito que tú me creas esto. Nosotros fuimos muy felices los tres. ¿Por qué mientes? La digo chau y se queda esperanzada. Pues sabe que mi camino termina acá. Al mismo tiempo que me pone una cadena. O. 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 Gracias.